Sobre el Avatar y sobre las edades Es bien conocido en distintas culturas, en distintos estudios que existen calendarios cósmicos así como ciclos en todo el universo, incluso desde niveles muy pequeños hasta niveles ya muy macro cósmicos Estos ciclos son importantes que los conozcamos porque son tanto interiores como exteriores El mismo tiempo que vive por ejemplo un átomo, es el mismo tiempo que vive un universo en general El número de latidos que tiene en su corazón el animal más pequeño, también lo tiene el animal más grande Y una tierra es el número de latidos que tiene un sol, es el número de latidos que tiene un universo Cada 2000 años aproximadamente no es exacto, o sea tiene aproximaciones Culmina una era dentro del planeta tierra, hay que entender que si todo está unido Obviamente como muy bien saben incluso los astrónomos actuales Incluso Júpiter puede tener interferencia, puede tener injerencia en las actividades de nuestro planeta Así como el sol o la luna, entonces esa idea de la astrología de que los planetas afectan al planeta Y por supuesto a los seres que habitan en ella es algo totalmente real Cuando hay luna llena hay mareas, mueve todos los ciclos de la naturaleza Desde los vegetales, los animales, los peces no salen en una llena Hay más actividad, el agregado psíquico, psicológico se nos altera más en una llena Especialmente al signo cáncer que es el más afectado Y vemos que si afecta Las manchas solares es lo que dicen las explosiones solares Afectan el clima en la tierra Las ondas de Júpiter se pueden escuchar, etc, etc, etc Esa es una gran realidad que afecta en los planetas Tanto en los seres humanos como en el planeta Eso es algo que no se comenta por los astrónomos Pero es real y que siempre lo supo la astrología Bueno, cada dos mil años hay un ciclo en la tierra Van las edades Atravisa por doce constelaciones Así como nosotros atravesamos por cuatro etapas En las estaciones Y cada dos mil años siempre hay un gran maestro que viene Y encarna la verdad, encarna la sabiduría Que viene a ayudar Y no es necesario Siempre hay maestro, siempre hay guía Siempre hay el conocimiento para quien quiera trascender Para quien quiera liberarse Para quien quiera alcanzar la verdad, etc Y, por ejemplo, Buda no fue avatara U otros no han sido avataras Pero igualmente son maestros divinos Mahoma no fue avatara Pero es un gran maestro Un gran profeta En fin Cuando vino Jesús Él fue el avatara de la era de Pisces Y Juan el Bautista también Siempre hay dos avataras Pero lo importante no es ni siquiera el avatara En la actualidad vemos que hayan surgido muchos avataras O que dicen ser avataras Y nunca entregan una doctrina de salvación o de cambio Simplemente dicen Hay que creer en este libro o en otro libro Comer de este modo o del otro No negamos que hay ciertos animales Como el puerco que es dañino E incluso todas las tradiciones hindúes Judíos Musulmanes Prohíben en sus escrituras La ingesta del cerdo Porque es un animal involutivo Ese animal se come su excremento Etcétera, etcétera, etcétera Y hay que entender que Si existe evolución También existe involución Pero eso es una rueda mecánica Que no nos va a dar la liberación En esta época Pues han surgido varios movimientos Que dicen tener a legítimo avatar Mas ninguno de ellos enseña Como liberarse Muchos creen que Leyeron un libro Creyendo tal cosa Teniendo fe en tal Doctrina asistiendo al templo Más Más Por ejemplo El Cristo dijo que Él mismo Les diría Cuando Ellos afirmaran Pero en tu nombre Predicamos En tu nombre Expulsamos demonios Hicimos toda clase De prodigios Etcétera, etcétera Pues él mismo les dirá El Cristo Pues jamás los conocí Obradores de iniquidad Hasta las prostitutas Entrarán antes Al reino de los siglos Dice Entonces Siempre se Ha advertido De Los fariseos Y de los seduceos O sea De los Muy religiosos De libro Que estudian Se saben Los escritos sagrados Al derecho y al revés Y de los otros Los materialistas Los científicos Que creen Que con muchas teorías Se va a encarnar La realidad Últimamente Han surgido Así mínimo Unos cinco Avataras Son falsos Avataras Sergi De la Ferrier Incluso su esposa Lo devela En su libro Pues ella misma Dice no Pues es ningún maestro El maestro Samael Lo investigó Vio que No tenía Ni siquiera El cuerpo astral O sea Se necesitan Siete cuerpos No es como Sexto Paz Que afirma Que Ya tenemos Siete cuerpos Igual que los teósofos Que afirman Que ya tenemos Siete cuerpos No los tenemos Hay que crearlos Porque los perdimos Hace muchos millones De años Por eso estamos Tan degenerados En la actualidad Tenemos nada más Cuerpo físico Y cuerpo vital Porque van unidos Como los une El cristianismo Porque están unidos Pero sin el cuerpo vital No existe el cuerpo físico Cuando nos falta El cuerpo Astral Mental Causal Búdico E íntimo Son siete cuerpos Entonces Por una parte Surgen los Seguidores de ovnis Todo eso Que piensan que Un ovni Los va a venir a rescatar Siendo que Es una vida De degeneración Que Que de ese modo Ha surgido otro Avatar Llamado Sai Baba Que bueno Es un Homosexual Este Lo único que predica Es creer en él Y mensajes de amor Y de paz Y de Fraternidad Todos amigos Vegetarianos Y con eso Ya se van a salvar Pues están muy equivocados Porque Como dice el maestro Samael No ha visto ninguna vaca En el cielo Ningún vegetariano Y esas Esas energías Crísticas Son necesarias Porque tiene Sustancias electromagnéticas Solares Entonces está muy equivocado No enseña Ninguno de los dos El camino del El único camino Que enseñó Cristo El único camino Que enseñó Jesús de Nazaret Y que han enseñado Todos los grandes Maestros Ilegítimos Avatar Por ahí me comentaban Otro Ramta Que es Mediognismo El mediognismo Está muy equivocado Porque vampiriza Roban las energías Vitales del cuerpo Krishnamurti Pues él mismo Dejó su puesto Pues sabía que no No era ni la reencarnación De Jesucristo Ni Ni dio jamás Las enseñanzas Necesarias Para la liberación Muchos creen que Alastair Crowley Es El Avatara Más él No fue el Avatara Él Simplemente dio Algunas también Enseñanzas muy Importantes No negamos que Que vienen Incluidas En la enseñanza De la Gnosis Ata benefits De la Gnosis Gracias.